Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Joe Biden anuncia un plan para reducir los costos para las familias estadounidenses durante el discurso del Estado de la Unión. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, analiza el estado de la economía de Estados Unidos durante el discurso del Estado de la Unión del martes por la noche, se centrará en un nuevo plan para reducir los costos para las familias estadounidenses y los esfuerzos de su administración en la recuperación de los mercados laborales, dijeron altos funcionarios de la administración a unos reporteros en una llamada previa a los comentarios. Si bien promocionará las ganancias económicas del año pasado, Joe Biden subrayará que hay más trabajo por hacer para reducir los costos, un reflejo de que a pesar de una fuerte recuperación, muchos estadounidenses todavía son pesimistas sobre la economía. El presidente discutirá los aumentos de precios que afectan a los estadounidenses y presentará un plan de cuatro puntos para reducir los costos para las familias que se centrarán en hacer más cosas en Estados Unidos y fortalecer la cadena de suministros, reducir los costos de los gastos cotidianos y reducir el déficit, promover la compensación justa y eliminar las barreras a los trabajadores bien remunerados, según una hoja informativa de la administración. Va a hablar sobre la reducción de los costos de los medicamentos recetados, la reducción de las primas de atención médica, la reducción de las facturas de servicio público de las familias, la reducción de costos que pagan las familias para cuidar a sus hijos y padres, dijo un funcionario en la llamada. Se espera que Joe Biden anuncie dos nuevas iniciativas específicas en un par de industrias dispares, el sector del transporte marítimo y los hogares de ancianos. Utilizará el ejemplo del transporte marítimo para ilustrar la consolidación empresarial que, según la administración, está elevando los precios. Tres conglomerados ahora controlan el 80% de la capacidad mundial de buques portacontenedores. Joe Biden está lanzando una nueva iniciativa entre la Comisión Marítima Federal y el Departamento de Justicia para promover una mayor competencia. También destacará el costo del COVID-19 que ha cobrado los hogares de ancianos y anunciará nuevos pasos para mejorar las condiciones en esas instalaciones, incluidos planes para establecer una nueva proporción mínima de personal y ampliar las sanciones para ciertos hogares. Hablará sobre el proceso que hemos logrado en el último año frente a desafíos profundos y hablará sobre su optimismo para el futuro. Y le recordará al país que nuestro mejor día está por venir, dijo un funcionario en la llamada. El presidente dejará en claro que hay más trabajo por hacer, pero también subraya que durante su primer año en el cargo, en gran parte gracias al plan de rescate estadounidense, el espíritu empresarial y la inversión empresarial se ha recuperado. La economía logró su trabajo más rápido, crecimiento económico en la historia de los Estados Unidos, el crecimiento económico más rápido en casi 40 años y una recuperación más rápida que cualquier otra economía avanzada del G7. También se espera que el presidente anuncie objetivos específicos para la implementación de su histórica ley de infraestructura bipartidista que el Congreso aprobó el año pasado. El presidente dejará en claro que cree que una de las mejores maneras de reducir los costos a largo plazo es aumentar la capacidad productiva de nuestra economía. En pocas palabras, eso significa hacer más cosas en Estados Unidos con más trabajadores estadounidenses, contribuyendo y ganando un buen vivir, dijo un funcionario en la llamada. Y luego agregó que el presidente también pedirá al Congreso que le envíe una legislación de competitividad bipartidista. Joe Biden también promocionará la recuperación del mercado laboral, destacando específicamente cómo el plan de rescate estadounidense desempeñó un papel. En posicionar a los empleadores para contratar y a los trabajadores para reincorporarse a la fuerza laboral y encontrar trabajos de mayor calidad. En lo que respecta a la legislación climática y del gasto social emblemática del presidente, que está estancada en el Congreso, un funcionario dijo que espera que Joe Biden pida al Congreso que le entregue una legislación que aborde esos desafíos centrales para las familias en estos momentos. Aún así, el funcionario dijo, si Joe Biden pidiera explícitamente la aprobación del plan Build Back Better por su nombre, no se trata del nombre del proyecto de ley, se trata de las ideas, se trata de reducir los costos para las familias, dijo el funcionario. Entre otras noticias, el bombardeo de Putin a Kharkiv genera comparaciones con la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo del presidente ruso Vladimir Putin el domingo en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está generando comparaciones con las acciones de la Alemania nazi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto te recuerda algo? ¿No? El embajador de Ucrania, Sergei Kislycsia, dijo en una reunión de emergencia de la Asamblea General de la ONU el lunes. De hecho, se podría trazar paralelismos muy claros en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más reciente continuó, el ejército ruso bombardeó con sistemas de lanzacohetes múltiples grav en el área residencial de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. El nivel de amenaza a la seguridad global se ha equiparado al de la Segunda Guerra Mundial, o incluso más, siguiendo la orden de Putin de alertas a las fuerzas nucleares rusas. ¡Qué locura! agregó. Si quiere suicidarse, no necesita usar un arsenal nuclear. Tiene que hacer lo que hizo el tipo de Berlín en el búnker en mayo de 1945. Kharkiv fue objeto de intentos disparos de cohetes el lunes cuando funcionarios ucranianos y rusos se reunieron para conversaciones de paz cerca de la frontera de Ucrania en Bielorrusia. Esas conversaciones terminaron el lunes sin que se llegara a un acuerdo. Funcionarios de Ucrania dijeron que decenas de civiles murieron y cientos más resultaron heridos en el ataque a Kharkiv, después de que las fuerzas rusas bombardearan áreas residenciales y complejos de apartamentos. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!